Con el nacimiento de la fotografía, más tarde el cine y de otras técnicas que permiten dejar registro de la realidad, las disciplinas tradicionales como la pintura, el grabado o la escultura perdieron una de sus funciones originarias, la de dejar constancia visual de los hechos y de los personajes. El agotamiento de esta función de representación de la realidad puso en crisis al mundo del arte y a los artistas y dio origen a otro debate sobre si el deber ser del arte encontraba sentido en la producción de belleza solamente. Arte y realidad, arte y belleza, fueron desde el periodo clásico y hasta la llegada de la modernidad las dos grandes funciones que debían motivar a los artistas. Con el nacimiento de la fotografía, el cine y otras tantas técnicas, el arte fue perdiendo esa función de representación de la realidad y comenzó un debate más profundo sobre si debía solventarse o no sobre el virtuosismo de aquellos que eran capaces de representar la cosa tal cual era. Las ideas y los conceptos abstractos se impusieron en el dibujo perfeccionista o bello y la plasticidad de una obra comenzó a ser más relevante cuanto con menos elementos corpóreos propone un concepto abstracto, teórico incluso, pero siempre complejo. Los circuitos de exhibición, galerias y museos se poblaron de objetos y eventos de muy poco valor en cuanto a la representación de la realidad y en los que el virtuosismo en la técnica de sus autores daba paso a la complejidad de las ideas puestas en juego. Hoy en día, en el mundo de las artes contemporáneas, todo es posible, pero en ese todo siempre es más relevante lo conceptual que lo material. Lo material se transforma solo en un soporte, en un medio para poner en circulación un sentido complejo. Pero esta idea ha dado origen a un sinnúmero de obras que por su complejidad, a primera vista, podrían entenderse como un objeto absurdo. The Square es una película que narra el proceso de montaje y exhibición de una obra de arte que si bien tiene fines altruistas, despierta entre muchos espectadores una gran controversia. Bienvenidos a todos. Para entrar en la película, se debe recordar si es un hombre que tiene autoridad de otras personas, o si es un hombre que no tiene autoridad de otras personas. Bienvenidos a la escena. Bienvenidos a la escena. Bienvenidos a la escena. Soon, se encuentras a un animal de azúcar. Como saben, el instintor de la escena es causada por desalazones. Si te muestra miedo, el animal se sentirá. Si te intentes escapar, el animal se sentirá. Si te intentes escapar, el animal se sentirá. Sinceramente, el animal se sentirá. Sinceramente, el animal se sentirá. El animal se sentirá. Y puedes esconderse en el hord, seguro que alguien se sentirá la prey. Y? ¡Mira! 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 săñour practico o la climbing a una actividad, la religions en paz! ¡Mira! ¡Mira! ¡Me que atacará, me parece! ¡Miracto, mamá! ¡Mira! ¡Mira, mamá! ¡Mira! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! Dejamos a un lado el ambiente de las artes contemporáneas, retrocedamos varias décadas y nos adentramos en la historia de una pintora que supo ganarse un sitial en un mundo tan bohemio como masculino. La historia, acontecida a principios del siglo XX, narra la vida de Paula Becker, una pintora dispuesta a encontrar su propio estilo, rechazando los motivos impuestos para la pintura femenina. Paula decide trasladarse a París con la convicción que en el mundo de la bohemia encontrará un ambiente que sepa comprenderla. Paula? Paula? Oder so'n Becker? Ich kann es nicht erwarten, bis ich was kann. Wir müssen mindestens so gut sein wie die da. Besser. Was bilden Sie sich eigentlich ein, was Sie sind? Frauen werden nie etwas Schöpferisches hervorbringen. Außer Kinder. Paula? Wann darf ich Ihre Bilder sehen? Beim nächsten Mal. Und wann wird das sein? Bald. Sehen Sie das wirklich so? Ja. Jetzt musst du mich heiraten. Auch du lebst davon, dass Sie meine Bilder kaufen. Danke. Ich gehe. Bonjour Paula. So will ich malen. Ganz einfach. Wann kommt sie wieder? Liebste Paula, du bist der leuchtende Mittelpunkt meiner Tage. Meine Seele liebt dich in dem ganzen Umfang des Wortes. Ihre Frau ist auf einer Reise in eine unbekannte Welt. Und wenn Sie wissen wollen, in welcher, dann schauen Sie sich Ihre letzten Bilder an. Wenn du mich wirklich lebst, Otto, dann gib mich frei. Ich hatte Angst um Ihr Leben, Heinrich. Sie konnte sich nie unterordnen. Kein Respekt. Noch ein Wort? Ja. Es gibt schreckliche Versuchungen und es erfordert Kraft, Ihnen nachzugeben. Mein Leben soll ein Fest sein. Ein kurzes, intensives Fest.